¡Ay, qué gusto! ¡Miren nada más! Este par de muchachos hacendosos. ¡Qué maravilla! Me encantan los hombres de la cocina porque no solo disfrutan, sino que hacen cosas deliciosas. Y bueno, pues ya saben, esta es la cocina de cuatro elementos con Chef Yogi, con nuestro querido Rasta. ¿Y qué van a preparar, muchachos? Pues vamos a preparar un bowl delicioso, muy equilibrado, señora, que usted lo va a poder hacer en su casa con elementos que va a comprar en el mercado y con lo que tenga. Rasta, eres un máster en la cocina. No, hombre, al contrario, yo en cuatro elementos teníamos que ir a buscar así en la selva a ver qué cosas encontrábamos, pero muy parecido podíamos encontrar hongos, nada más que a veces te salían malos y pasaban cosas extrañas. Ahí andamos alucinando ya. Veían dragones de colores y puerco volando, ¿no? Exacto. De esos no tenemos hoy aquí, pero bueno, vamos con la receta. Vamos a usar media taza de arroz, vamos a poner un poquito de aceite de oliva en el sartén, el arroz blanco que usted tenía, señora, que le quedó del día anterior, que mi abuelita siempre ha hecho eso toda la vida. Ok. Media taza de arroz, una media taza de setas y vamos a empezar a saltear esto aquí. Ya huele delicioso, ¿qué hacemos? Ya huele rico, ya ahorita vamos a comer. Ahorita, mira, primero, dos cucharadas de semillas de girasol que van a aportar omegas, que van a ayudar también, pura proteína también. Sí, está buenísimo. Una tacita de arándanos, perdón, una tacita, dos cucharadas de arándanos. Qué bueno son. Y me ayudas aquí a menearle, que tú le sabes al meneo. Ah, buenísimo, bonito. Sí, sin duda. Bueno, ratta, aquí tienes un bowl aparte, entonces hay que poner chile poblano y jitomate sallada. Buenísimo. A gusto. ¿A ti te gusta comer vegetales crudos? Pues, sin duda, comer cualquier tipo de cosa en crudo, lo prefiero. Muy bien, eso es pura vitaminas, es justo mucho más líquido como ustedes comían. En algún momento me decías que tenían vegetales, arrocito también, ¿no? Mucho, nosotros teníamos que pedir, pero eso era cuando estabas en la aldea. Ahí tú pedías, depende de las competencias, obviamente pedíamos mucha proteína, fibra. Pero cuando estabas en el inframundo, ahí era buscarte a ver cómo podías. O sea, trabajabas en murciélago apedrado. Exacto. Murciélago asado. Murciélago y murciélago. Teníamos que hacer una fogatita ahí y, pues, básicamente, poner arroz con unas latitas de atún, tratar de armarte, ponerte creativo para que no sepa tan mal. Muy bien. Ahorita, mira, le vamos a poner una pizquita de sal de mar y dos cucharadas de chía. La chía, no sé si sabían, pero se usa mucho también, la gente que corre maratones y demás, un poquito de una cucharada de chía, la mezclas con la saliva y sales a correr y lo vas pasando y te da mucho más energía, es mucha concentración de omegas. ¿Y qué es crudo? Te vas a sentir satisfecho pronto. Prontísimo y con los jugos gástricos se empieza a hinchar y te da esa sensación de saciado. Ahorita, eso todo lo vamos mezclando por aquí y aquí, Andy, mira, ponle una cucharada de frijoles de la olla escurridos. Entonces, arroz con frijoles activa pura proteína vegetal. ¡Qué delicioso! Muy bien, y esto lo salteamos, mira. Déjame jugar que yo le tengo ya... Yo ese examen lo hubiera reprobado fácil. Ok, mezclamos todo esto, los vegetales y ahora, la idea de esto es que tenemos el balance entre algo con cocción y algo con crudo. Entonces, vamos a armar nuestro bowl, chécate que es fácil esto, ponemos un bowl. Esa es la base. Es la base, no sé si han visto que hay toda esta onda de los bowls. Bueno, esto es un bowl que puedes hacerlo con elementos que compras en el mercado. Por favor, mi querido Rasta, ponle los vegetales arriba. Esto entonces ya no lo he hecho al sartén, la idea es justo tener esta combinación de crudo y... Crunchy de arriba con lo que ha sido abajo. Y entonces, si eres vegetariano, esto seguramente es un alimento completo. Y si comes algo de proteína animal, solamente le pones unas fajitas de pollo arriba. Yo, mira, esto porque está calentito. Vamos a partirlas, ¿no? Sí, mejor. ¡Ay, Dios mío! Corazón, pártela. ¿Cómo voy a comer? Muy bien. Dale, va. Entonces, le ponemos el pollo. Entonces, son 80 gramos de proteína cárnica en este caso y usamos prácticamente 50% de lo que sería en nuestro caso el cereal, que sería el arroz. Muy bien. Estoy partiendo al revés de sábado. Tengo la mano en el tiempo. Lo que quieres comer. Muy bien, sí, ya veo. Y ahorita van a venir los chicos y van a querer. Todo cae, no te preocupes. Vamos a hacerla así. Mira qué fácil. Corres así la tabla y entonces no tenemos que andar poniendo uno por uno. Esa es una gran idea. Este es un super bowl. Se ve delicioso. Tarán, tarán. Y ya tienes un elemento. Ahí hay un platillo. Reto cuatro elementos. O sea, son más bien cuatro elementos. Cuatro elementos, ¿sí? Arroz, las semillas, la proteína. Vegetales. Que eso te va a dar energía, obviamente, para la hora de las pruebas. Y esto es... ¿Ya han entregado mucha gente? Vida. Pura vida. Recuerden, no lo comemos de un animal. Ya no le pones el pollo. A ver cómo le quedó a los vegetales. Yo le voy a entrar al arrocito también. Todos compartimos del bowl. Eso es bueno. Hay que compartir. Está buenísimo. ¿Ladito, Salazar, te guardo? Lo necesitábamos en cuatro elementos. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta. Hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña. Hoy, 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 baila. Hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.